Música 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 Esta canción que vamos a tocar es del álbum número 12 de Ira se llama Botas de Hierro así se llama el disco prensado en vinilo muy bonito, uno fucsia todo todo chelchel y uno dorado que es el disco de Ira el disco de oro de Ira los gomelitos parcero Botas de Hierro y uno dorado que es el disco con la llanta de la ciudad la campana de los gomelitos el disco de Ira el disco de Ira el disco de Ira el disco de Ira con la fe de los gomelitos la fe de los gomelitos y la lluvia del pueblo con la fe de los gomelitos la lluvia del vino y la lluvia del trousers el disco de Ira el disco de Dios y el disco de Ira ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Hola! 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 ¡Te hablo! ¿Qué ola hable? Hola, vos, 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 vos. Yo les voy a ver, no aguanto el juego. Aléjense en los parlantes para que nos pichen. Sigan, se acaba la puta mierda. Parceros, esta canción la vamos a tocar para este parcero. ¿Cómo llamó usted, parcero? Oscar, parcero perdió la esposa. Vamos, sepultado con toda, parcero. Este año vino la plata de duro. Se llevó muchos. Mis dos hermanos, el tío de David, la abuela de Duan, la esposa de Oscar y cuantos más. Yo sé que era Uribe, que es bueno. Se ha ocultado. Se ha ocultado. Se ha ocultado. El tío de David, la abuela de Duan, la esposa de Oscar y cuantos más. Si ha ocultado. Si ha ocultado. Se ha ocultado. Se ha ocultado. A veces me nos amó, tal vez me perdonaste a mí, algo que no dejaste, yo cada día he recordado que hay un amor lento sonido, pues ya no me tienes descuentado. Aprende yo tanto de ti, yo ya lo chupo a decir, recuerdo tanto de ti, ya no lo puedes oír. Ahora solo queda el viento, para decirle lo que siento, ahora solo queda el viento, ahora solo queda el viento. Aprende yo tanto de ti, yo ya lo chupo a decir, recuerdo tanto de ti, yo ya lo chupo a decir, recuerdo tanto de ti, 6 años, 5 años. Aprende yo. ¡Aprende yo! ¡Gracias! 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 ¡Fuensilo! 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 ¡Irte pal! Todo Montero que habla ¡Landa Dios! ¡Fuensilo! ¡Fuensilo! De mi Lady La Lady Mónica La de las Flores negras La Fasenita Eida Que tenía 14 años Que no vayan a creer Que es tu hija de amor Hace 30 años Viola me llevó por primera vez a un ensayo de ida. Hace 30 años Viola me llevó por primera vez a un ensayo de ida. Hace 30 años Viola me llevó por primera vez a un ensayo de ida. Hace 30 años Viola me llevó por primera vez a un ensayo de ida. Hace 30 años Viola me llevó por primera vez a un ensayo de ida. Hace 30 años Viola me llevó por primera vez a un ensayo de ida. Hace 30 años Viola me llevó por primera vez a un ensayo de ida. Hace 30 años Viola...